Si usas Windows 11 y quieres saber en qué día de la semana estamos, lo único que tendremos que hacer es pasar el cursor de ratón justo por donde está la fecha. De esta manera sabremos en qué día de la semana exacto nos encontramos, en mi caso jueves 27 de julio. Sin embargo, es posible que te preguntes si existe alguna manera de hacer que este apartado del reloj y la fecha muestre por defecto el día de la semana, sin necesidad de tener el cursor por encima. Pues bien, te voy a enseñar un truco muy sencillo con el que podrás hacerlo. Mira, para mostrar el día de la semana en Windows 11, lo primero que vamos a hacer es llevar el cursor de ratón aquí, al apartado de búsqueda. Y vamos a poner panel de control. Una vez que hayamos puesto panel de control, vamos a entrar en la mejor coincidencia. Dentro de la mejor coincidencia nos fijaremos aquí que pone reloj y región. Y abajo pone cambiar formatos de fecha, hora y número. Hacemos clic aquí. Bien, pues aquí veremos que tenemos la fecha corta por defecto donde se muestra el día, el mes y el año. ¿Vale? Y si se muestra la fecha larga es cuando aparece ya aquí jueves 27 de julio de 2023. Pues lo que vamos a hacer es que la fecha larga también se muestre la fecha corta. Para ello tendremos que darle aquí al apartado de configuración adicional. Luego nos fijaremos que aquí hay varias pestañas, números, monedas, horas. Pues le daremos a fecha. Y aquí en fecha larga lo que vamos a hacer es hacer clic con el botón derecho del ratón para seleccionar todo este apartado. Clic con el botón derecho, copiar. Y ahora lo que vamos a hacer aquí del tirón es darle a pegar. Vale, ahora con esto ¿qué hacemos? Pues que tanto la fecha corta como la fecha larga que se muestre siempre como fecha larga. Le damos a aplicar y le damos a aceptar. En el momento que le da a aplicar vais a ver cómo este formato de fecha corta cambia y se va a mostrar el día de la semana. Le damos a aplicar, le damos a aceptar y ya tal y como podéis ver aquí ya se muestra el día de la semana. No hace falta pasar el cursor por encima, simplemente se muestra. Bien, ¿y cómo podemos quitar el día de la semana del apartado de la fecha en Windows 11? Pues muy sencillo, de la misma manera. Hacemos clic en búsqueda, escribimos panel de control, entramos en la mejor coincidencia, nos vamos aquí a cambiar formato de fecha y hora o número, nos vamos al apartado de configuración adicional, dentro de configuración adicional seleccionamos fecha y aquí en fecha corta hacemos clic aquí y lo único que vamos a hacer es dejarlo tal cual estáis viendo. ¿Para qué? Para que se muestre el día, el mes y el año, que es la fecha corta que teníamos por defecto. Ahora le daremos a aplicar y veremos cómo automáticamente cambia. ¿Veis? Ya está todo como siempre, mostrando la fecha corta en Windows 11. Pues ya está, de esta manera podrás mostrar el día de la semana en Windows 11, de una manera muy fácil y muy rápida. Si quieres puedes dejarme un comentario diciéndome qué te ha parecido el vídeo, le puedes dar un me gusta, compártelo y no olvides suscribirte a TuttoWin10. Sin más te recuerdo que aquí arriba a la izquierda te dejaré un vídeo que lo mismo es de tu interés. Aquí abajo a la izquierda una lista de reproducción de tutoriales de Windows 11 y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. ¡Hasta luego!